Hola y bienvenidos a nuestro seminario internacional de sistemas sociales, redes y complejidad. Hoy tenemos una sesión interesantísima con el muy estimado doctor Rafael Morales Gamboa. Rafael estudió matemáticas por la facultad de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en ciencias computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Edimburgo, Escocia, en Reino Unido. Al terminar la maestría ingresó como investigador al Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, Morelos, donde trabajó hasta el 2004. Posteriormente, laboró como investigador asociado en la Universidad de Nortumbria, en Newcastle, en la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido. 2006 regresó a México para incorporarse al sistema de universidad virtual de nuestra Universidad de Guadalajara, donde actualmente se desempeña como profesor e investigador y de 2010 a 2017 coordinó el doctorado en sistemas y ambientes educativos. La exposición que nos brindará hoy tiene como tema las leyes de la forma de George Spencer Brown. Y en estos 15 días hemos tenido una afortunada casualidad, ya que el doctor Philip Alman, próximo invitado en este seminario y profesor de la carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, ha dado un curso de cuatro sesiones sobre mujeres, hombres, y George Spencer Brown, un brillante texto de Luma, que por cierto, fue traducido por uno de nuestros pasados conferencistas, el profesor Raúl Zamorano Farid. Las cuatro conferencias las pueden localizar en nuestra página de Facebook del Seminario Internacional de Sistemas. Para cualquiera que desee disfrutar de la famosa teoría de la forma, desde perspectivas como la sociología, la matemática, la aritmética, y el álgebra, pues tiene estas exposiciones que son una excelente oportunidad. Sin nada más que decir, le cedo la palabra al muy estimado doctor Rafael Morales Gamboa. Hola, ¿qué tal? Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, y muchísimas gracias por la invitación. Pues lo que voy a tratar de hacer es explicar un poco las leyes de la forma tal cual, digamos, poco menos desde las distintas interpretaciones que están asociadas con ella, como sería el caso de la teoría del sistema, sino tratar de explicar un poco la idea de qué es lo que tenía en la cabeza George Spencer Brown en cuanto a la parte más matemática en particular, y un poco la extensión que hace Francisco Varela hacia lo que llaman luego después los números, las formas imaginarias, y se puede ver así, ¿no? Entonces, bueno, voy a iniciar la presentación. No puedo, ah, sí puedo. Bien. Se está viendo la presentación. ¿Gatos? Sí, ya se ve, Rafael. Perfecto. Bueno, pues ese la ley es de la forma de George Spencer Brown. Vamos a comenzar con una pequeña introducción que tiene que ver con el contexto, un poco, ¿sí? A finales del siglo 19 y 20 había todo un movimiento de fundación de las matemáticas. el problema era tratar de establecer las bases, el fondo de las matemáticas a partir de las cuales se podía ir construyendo todas las matemáticas. Las matemáticas habían estado evolucionando de una manera como disparatada, digamos. se producían teorías, se producían teorías, y se empezó a trabajar en la idea de empezar a formalizarla un poco más y a darle una base a partir de la cual construir todas las matemáticas. Entonces, en particular se estaba trabajando con lo que se llamó la reducción de las matemáticas a la lógica, o sea, fundar las matemáticas en la lógica, considerando que las matemáticas hacen uso de la lógica como parte de todo su proceso de razonamiento, de demostración, y la lógica a veces pareciera ser como una matemática básica, elemental. Entonces, esto llevó al descubrimiento de algunas paradojas, como es el caso de la lógica, cosas como este enunciado es falso, donde si el enunciado es falso, pues entonces es cierto, y si el enunciado es cierto, entonces necesariamente es falso. O en el caso particular, el problema planteado en ese tiempo y que rompió un poco con esa idea de construir, digamos, una matemática desde cero a partir de la lógica, fue el conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos. Entonces, se definió como un conjunto. Y bueno, el problema es la pregunta si ese conjunto pertenece a sí mismo o no. Y igual, resulta que si pertenece a sí mismo, no pertenece a sí mismo, y si no pertenece a sí mismo, entonces sí pertenece a sí mismo. Y bueno, básicamente se empezaron a encontrar muchos problemas en la fundación de las matemáticas y en la lógica que tenían que ver con este tipo de situaciones. Entonces, uno de los aspectos que se observó es que todos esos problemas parecían venir de la autorreferencia. El enunciado refiriéndose a él mismo, el conjunto de todos los conjuntos, que no pertenece a sí mismos, a los conjuntos refiriéndose a los conjuntos, conjuntos de conjuntos. Y a final de cuentas, pues, la combinación de cómo se podría hablar de clases de enunciados. Tenemos un enunciado, luego tenemos un enunciado que hace referencia a él mismo. Y entonces, lo que se hizo fue, básicamente, fue prohibir. Prohibir la autorreferencia. Y se habló de lo que se llama la teoría de tipos, que es una clasificación, digamos, de los objetos de los que hablan las matemáticas de manera, y la lógica, de manera que los objetos de una clase no se pueden referir a ellos mismos, ni a clases arriba de ellos, sino solamente a clases abajo. Entonces, se arma toda una jerarquía. Una jerarquía con la cual, por un lado, se resuelve el problema, pero, por otro lado, más adelante se descubre que hay problemas de completez, digamos. O sea, que se descubre que hay cosas ciertas en las matemáticas que no se pueden probar de ninguna manera porque a partir de la base, o sea, no hay forma de probar todas las matemáticas a partir de la base porque la base está restringida de alguna manera de esta manera, ¿ok? Sin embargo, bueno, George Spencer Brown comenta, dice, bueno, ¿pero qué es lo que pasa en el álgebra? Por ejemplo, en el álgebra, lo que podemos tener es una ecuación, una ecuación cuadrática, la que está en la parte de arriba, que se puede convertir a la expresión que sigue pasando los elementos a x más b del otro lado de la ecuación, y luego dividiendo entre x, y entonces nos queda una definición, digamos, de x en términos de ya misma. Entonces, x se define en términos de ya misma. x es igual a menos a menos b entre x. Y eso no representa un problema en el álgebra. Y, por ejemplo, un caso particular es que, bueno, si a y b son igual a menos 1, tenemos la ecuación x igual a 1 más 1 entre x, y lo que podemos hacer es simplemente hacer un proceso de iteración. Lo tomamos como x, vamos a decir, bueno, x vale 1, lo metemos del lado derecho de la ecuación y nos da 2, 1 más 1 entre 1 nos da 2. Tomamos ese 2 y lo volvemos a meter en la ecuación, y entonces nos da 1.5, que es 1 más 1 medio. Y de esa manera vamos iterando el proceso de calcular un x y usar ese x para definir el siguiente x. Y en este caso lo que sucede es que los números van convergiendo a un valor que en particular, en este caso, es lo que se conoce como la razón dorada, que es 1 más raíz de 5 sobre 2. Entonces, la autorreferencia en este caso, en el álgebra de los números reales, no tiene problema. Pareciera que no habría problema. Y otra cosa que se puede observar, bueno, es que una manera de interpretar esto es pensar que todos los números son realmente secuencias. Algunas fijas, como el 1, que siempre es 1, 1, 1, 1, 1, 1, otros que van convergiendo, como el caso de esta serie que acabamos de presentar aquí, esta secuencia, perdón, donde el número es el límite, digamos, de esta secuencia que se va aproximando a él de manera infinitamente pequeña, cada vez está más cerca. Entonces, los números se pueden ver así como secuencias, no como números fijos, sino números que se mantienen o que se construyen, se mantienen en el tiempo. ¿Ok? Entonces, el problema que plantean, en este caso, en el álgebra en particular, seguimos todavía en el álgebra, es que no todas las secuencias convergen. No todas las secuencias son constantes o convergen a un número, como sería el caso, por ejemplo, de la ecuación x cuadrada más 1, que a la hora de transformarla en una autorreferencia, se convierte en x igual a menos 1 entre x. Entonces, si le ponemos un 1, nos va a dar un menos 1, y si le ponemos un menos 1 del lado derecho, nos va a dar un 1 del lado izquierdo, y va a estar iterando constantemente entre 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, pareciera que no hubiera ningún número, en este caso, que pudiera ser representado por esta secuencia. Entonces, tendríamos un caso donde tenemos una ecuación que no tiene solución, que no tiene solución en el conjunto de los números reales. Y bueno, depende un poco de dónde comencemos y de dónde terminemos, pero básicamente es una manera gráfica de representar lo que está sucediendo con la secuencia donde tenemos un 1, pasa al menos 1, se regresa al 1, pasa al menos 1, regresa al 1, y pasa al menos 1. Ahora, en el caso de las matemáticas, esto se resolvió que hace ya bastantes años, añadiendo lo que se llamaron los números reales, perdón, los números imaginarios. Secuencias como esta, lo que estaban indicando era que había números que no estaban en la línea, en la recta numérica, que no pertenecían a los números reales, pero que podían ser trabajados y operados de una manera lógica, de una manera coherente, de una manera matemática, y no representaban mayor problema. Entonces, a final de cuentas, lo que tenemos es el origen de lo que se llama los números complejos, que no es, digamos, un caso excepcional de un descubrimiento de nuevas cosas que no existían antes. En las matemáticas, por ejemplo, pasado mucho tiempo antes de adoptar el cero como un número, el cero, la ausencia, si los números cuentan cosas, la ausencia de cosas, no se podía ver como un número, hasta tardamos mucho tiempo en ver el cero como un número y no todas las civilizaciones llegaron al cero en sus matemáticas. Luego llegaron los números negativos, también fue un descubrimiento en las matemáticas que tardó también a pensar en contar cosas que no existen, pero que en algún momento se observó que funcionaban, que tenían sentido y que, por ejemplo, podían representar deudas en el caso de él. las matemáticas financieras. Y de la misma manera, ah, perdón, de la misma manera llegaron los números complejos. ¿Ok? Ahora, lo que sucede con números complejos es que probaron su utilidad antes de ser aceptados formalmente. Eso lo comenta George Spencer Brown. Los empezaron a usar en problemas, por ejemplo, en el área de la termodinámica y otras áreas donde surgía natural pensar que ese tipo de números porque ayudaban a encontrar soluciones que de otra forma no era posible encontrar. Y con el paso del tiempo, eso llevó a la extensión de la noción de número, de los números reales que están ubicados en una recta, a los números complejos donde ya los tenemos, tenemos números en un plan. ¿Ok? Entonces, esto sirve un poco de contexto para el trabajo de George Spencer Brown. Él comenta que había estado trabajando con la compañía de trenes en Gran Bretaña y tenían que resolver algunos problemas como el caso del conteo, el conteo del paso de las llantas del tren y que él y su hermano trabajando en esos problemas que eran problemas de electrónica en ese tiempo, encontraban maneras de resolver los problemas que involucraban el uso de valores que no parecían ser ni verdaderos ni falsos. ¿Ok? Sino que parecían ser algo como el equivalente a los números imaginarios, pero en en la lógica de tener verdadero o falso y algo más que no era ni verdadero ni falso y que funcionaban bien. Entonces, haciendo la analogía un poco con las secuencias que acabamos de comentar hace rato, pues tenemos básicamente algo como este enunciado es falso, es una referencia que pasa de ser verdadero a ser falso, de ser verdadero a ser falso y el conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos también itera entre pertenecer, no pertenecer, pertenecer, no pertenecer. Entonces, tenemos secuencias también, igual que en el caso de las matemáticas, pero en este caso en la lógica, donde pudieran apuntar a la existencia de valores complejos, de valores imaginarios. Y entonces lo escribe tal cual en el libro lo que estaba comentando, dice, mi hermano y yo habíamos estado utilizando sus homólogos booleanos a los números complejos en la práctica de la ingeniería durante varios años antes de darnos cuenta de lo que eran. Dice, es comprensible que nos sintiéramos un poco culpables por usarlos, al igual que los primeros matemáticos que utilizaban raíces cuadradas de números negativos se habían sentido culpables. Y de todos modos estamos bastante seguros de que había una teoría perfectamente buena que los apoyaría si tan solo pudiéramos pensar en ello. ¿Ok? Y básicamente su teoría, la teoría de las leyes de la forma es un acercamiento a tratar de entender, a tratar de ofrecer las bases para la existencia de este tipo de objetos. Y bueno, regresando a las matemáticas, un poco también lo comenta, es afundar las matemáticas que son bastante flexibles, como lo vimos en el caso de la lógica que es muy estricta en donde nada más hay dos valores y no puede haber más, parecía no tener mucho sentido. Y el planteamiento es entonces, bueno, ¿qué teoría matemática mínima que aceptara la autorreferencia? Pudiera haber autorreferencia, pudiera servir de fundamento. ¿Ok? Otra manera de plantearlo es, bueno, ¿qué está detrás? O sea, si nos vamos a la intención de fundar las matemáticas en la teoría más simple que pudiera existir, la pregunta que nos tendríamos que plantear es, bueno, ¿qué está detrás de todos y cada uno de los elementos presentes y futuros de las matemáticas? O sea, ¿cuál es, qué es lo que está subyacente a todos ellos? ¿Qué tienen en común los números, las figuras geométricas, los conjuntos y demás elementos de las matemáticas? Y a la conclusión a la que llega Spencer Brown es, bueno, los distinguimos, los separamos de su entorno y los podemos observar. En la medida en que podemos observarnos, los distinguimos del resto de lo que hay en el espacio, entonces podemos hacer algo con ellos. Y es como la operación básica, previa, poder hacer cualquier cosa con algo, es distinguirla en el entorno. Así, por ejemplo, podemos contar los platos en la cocina, porque los podemos distinguir del resto de la cocina. Los podemos distinguir, los observamos y a la medida en que los distinguimos los podemos contar. O podemos calcular el área de un círculo porque observamos el círculo, porque decimos este círculo y de este círculo queremos calcular el rádico. Si no hay círculo, si no distinguimos el círculo del plano en el cual lo estamos ubicando, no podemos medir el área del círculo. Entonces, a la conclusión a la que llega Spencer Brown es esa, la operación básica previa antes de poder hacer cualquier tipo de matemáticas es distinguir. Y entonces, la ley es de la forma que Spencer Brown comenta con profundas implicaciones para la lógica, la filosofía, las matemáticas, incluso la física, se basa así en la noción de distinción. Y el tema de este libro, el libro de las líneas de la forma, es que el universo nace cuando un espacio es cortado o desarmado. De la medida en que no podemos distinguir nada, es como no existe nada. si no distinguimos, no podemos operar con ningún objeto, con ninguna idea, porque no la podemos separar, crear, se podría decir, en el espacio. Y esto coincide mucho con, y me gustó mucho una cita de Robertson, de un chino llamado Chuang Tzu, que dice, bueno, el conocimiento de los antiguos era perfecto. ¿Cómo? Al principio aún no sabían que había cosas. Ese es el conocimiento más perfecto, pues nada puede ser agregado. Luego sabían que había cosas, pero todavía no hacían distinciones entre ellas. Luego hicieron distinciones, pero aún no emitieron juicios sobre ellas. Cuando surgieron los juicios, el todo fue destruido y con la destrucción del todo surgió el sesgo individual. En este caso, cuando hablamos de la teoría de la forma de Spencer Brown, estamos hablando un paso atrás de los juicios. Entonces hablamos de cuando sabían que había cosas, pero todavía no hacían distinciones entre ellas. y vamos a ver cómo. Entonces, entramos a leyes de la forma. Todo eso fue, digamos, el sustrato en el cual operó la construcción de la teoría. Y Spencer Brown nos dice, bueno, asumimos la idea de distinción y la idea de indicación. Así como la idea de que no podemos hacer una indicación sin hacer una distinción. Luego tomamos la forma de la distinción como la forma. Son los supuestos. Asume que existe algo y se llama distinción que nos permite separar algo del resto y la idea y la idea de indicación. La idea de que entonces podemos decir eso que está ahí. Lo podemos apuntar, le podemos dar un nombre, lo podemos nombrar, básicamente, decir eso, a eso, es a lo que me estoy refiriendo. y la idea de que no puede haber una indicación, no podemos apuntar hacia algo, no podemos darle un nombre sin haberlo distinguido previamente. Entonces, y la forma de la distinción es lo que va a llamar la forma. Entonces, a continuación lo que dice, bueno, es que una distinción se realiza estableciendo una frontera que separa los lados de la distinción, de modo que los elementos de un lado no pueden alcanzar los elementos del otro lado sin cruzar la frontera. Aquí nada más es importante mencionar que la frontera es la separación, no es algo que existe por su cuenta, sino simplemente la frontera es lo que separa lo distinguido de lo no distinguido. no es una malla, no es una valla, no es una reja, sino simplemente es el corte entre lo que se distingue y lo que no se distingue. Ahora, una manera de ver esto es pensar en algo como el horizonte, donde estamos dividiendo el universo, nuestro universo, entre lo que está arriba, que es el cielo, y lo que estaría abajo, que en este caso es el mar. Entonces, cumple con la idea, hay una frontera que es esa línea horizontal del horizonte y que separa lo que está arriba de lo que está abajo. Entonces, es una manera de ver una distinción, pero no parece ser lo que Spencer Brown tiene en mente y de hecho lo comenta en el libro. cuando dice vemos la diferencia entre nuestro uso del verbo dividir y nuestro uso del verbo recortar. Cualquier división de un espacio da como resultado divisiones indistinguibles de un estado que están todas al mismo nivel. Cuando cortamos el universo entre lo que está arriba y lo que está abajo, las dos partes son esencialmente indistinguibles. en cambio una ruptura o un recorte da de forma a estados distinguibles que se encuentran en diferentes niveles. ¿Ok? Entonces, lo que Spencer Brown tiene en mente es más bien esta distinción que es la que hacemos todos los días cuando distinguimos la taza de café del resto de la oficina, por ejemplo, cuando vamos a tomar la taza de café. Entonces, y se asocia con una frase que comentó Bateson en uno de sus libros que dice una diferencia que hace una diferencia. Un recorte es diferente del resto. Ahí no son dos partes indistinguibles, sino que es una parte pequeña, la taza, el plato, la computadora, la pantalla, la planta allá afuera, distinguible de todo, de todo lo demás. ¿Ok? Entonces, cuando damos de distinción, de una distinción en términos de Spencer Brown a lo que se está refiriendo es a un recorte, ¿sí? A algo finito si lo queremos ver así en un espacio posiblemente posiblemente infinito. Y entonces, dice, bueno, no puede haber una indicación sin distinción para poder nombrar algo, apuntar hacia algo. Tengo que haberlo distinguido antes. Y lo que dice también Spencer Brown y reafirma Luhmann en su libro de Introducción a la Teoridad de Sistemas es que no puede haber distinción sin motivo. Hay algo que nos hace distinguir. Y el espacio así distinguido es la forma. ¿Ok? Eso es lo que le da la forma, que es lo que comentó previamente. La forma de la distinción es la forma. Y ahora, si lo vemos otra vez en términos de las matemáticas y en términos de que estamos tratando de encontrar lo que está debajo de todas las matemáticas, una distinción en su sentido más primitivo no tiene tamaño, porque tamaño ya es matemática. No tiene figura, no es, no podemos, no hay, no hay círculos, no hay cuadrados, no hay circunferencias, no hay elipses, ¿sí? O, o cubos, o esferas. Una distinción en su forma más pura, no tiene tamaño, no tiene figura, no tiene colores, no tiene, simplemente es un recorte en el espacio. Imaginemos un bebé, un bebé que todavía no ha desarrollado ninguno de estos conceptos y que alcanza a distinguir algo que es su mamá, que no tiene forma, que no tiene nada, simplemente la recorta el resto del universo sin ninguna otra, ninguna otra propiedad. Ok, y bueno, comentas, pensé, pero bueno, los dados son distintos y pueden ser indicados o decir uno u otro y lo que se indica puede entonces llamarse, se le puede asociar un nombre, marcarlo de alguna manera, ¿no? Tanto como huevo en este caso o no huevo en el otro, o mesa que queremos distinguir. y su siguiente afirmación dice, bueno, la expresión del nombre, o sea, el decir el nombre de calling of the name se identifica con lo que se indica, o sea, se indica llamando, la manera de indicar, una forma de indicar es apuntando, pero otra forma de indicar es llamando a lo que queremos, a lo que queremos indicar. Y entonces introduce la noción de la marca, la marca de Spencer Brown, la famosa marca de Spencer Brown, y dice, la marca es como un nombre, es una manera de denotar el espacio marcado. De la manera que le pudo haber puesto cualquier otro símbolo, le pudo haber puesto un nombre, de hecho, más adelante le pone un nombre y lo llama cross, cruce, es es una manera de nombrar el espacio marcado. Y otra manera de verla, y que, por ejemplo, Kaffan es uno de los que lo comenta, es que la marca fue escogida por Spencer Brown porque es una representación gráfica de la indicación, en el sentido de que hay una distinción, hay un corte vertical, que es la distinción, y luego una indicación que hace referencia al recorte, al espacio marcado. Y bueno, entonces, resumiendo un poco, lo que tenemos es recortes, recortes con un motivo, que comente Spencer Brown, sin motivo no hay recorte, y tenemos la marca como una manera de indicar el recorte, el espacio marcado. En ese sentido, cuando hacemos un recorte, automáticamente estaríamos asociándole en la marca, o sea, en la notación de Spencer Brown no habría recorte sin marca, porque la marca es la manera de indicar el recorte, y el espacio marcado es el recorte, que el espacio marcado no es el resto, el espacio marcado siempre es el recorte que estamos haciendo. Y entonces introduce su primer axioma, que es la ley del llamado, y lo que dice el valor de llamar de nuevo es el valor de llamar. En otra forma de decirlo es dos distinciones sin más atributos son indistinguibles. si pensamos en ese concepto básico de distinción que no tiene forma, que no tiene tamaño, que no tiene color, que simplemente es un recorte en su sentido más básico, dos recortes en el espacio serían esencialmente el mismo. No habría manera de distinguirlos porque no hay ninguna otra propiedad que los pudiera distinguir simplemente son dos recortes. Ok. Déjenme ver. Y esto se traduce en su notación, en la notación de las leyes de la forma, se traduce la forma de condensación. Remarcar es marcar. Dos marcas equivalen a una sola marca. Y una manera de verlo, como lo comenta Spencer Brown, imagínense que están en el espacio y es un ser ciego que no ve tamaños, que no ve colores, que no ve forma en sentido geométrico y que solo alcanza a distinguir, a percibir fronteras. Y entonces dice, este ente entra en un espacio marcado, cruza una frontera y dice, ah, estoy en el espacio marcado. Luego cruza la frontera de nuevo y dice, ya salí del espacio marcado. Y luego vuelve a cruzar frontera y dice, ah, estoy en el espacio marcado. Y no sabe si es el primer espacio marcado o hay otro espacio marcado. Para él es siempre el mismo espacio marcado porque no hay ninguna otra propiedad más allá de la frontera, más allá de la distinción. Y es una manera de explicar esta forma de condensación. O sea, remarcar es marcar, llamar dos veces es llamar. Y en notación diríamos dos marcas yuxtapuestas una al lado del otro es igual a las marcas sim. Y luego dice, bueno, otra manera de indicar es cruzando. Una manera de indicar es el huevo cruzando al huevo. De alguna manera el apuntar es una forma de cruzar. Es una forma de decir desde fuera hacia adentro. Y la marca se puede ver también como un cruzamiento. Cuando yo pongo la marca sobre el recorte estoy diciendo eso de alguna manera saliendo de la marca hacia el recorte. Y comenta, bueno, en este caso el valor de cruzar de nuevo no es el valor de cruzar. O sea, recruzar es no cruzar. Y entonces esto se representa en las leyes de la forma como la forma de cancelación. Cruzar dos veces equivale a no cruzar. Una marca dentro de otra marca es igual a no marca. no hay distinción, no hay forma. Y aquí hay dos maneras de interpretarlo y yo creo que las dos maneras de interpretarlo son consistentes. Una manera de interpretarlo es cruzar dos veces es no cruzar, o sea, no hay forma en el sentido de que no hay recorte o bien cruzar dos veces equivale al espacio no marcado. El espacio fuera del recorte y las dos funcionan y de hecho Spencer Brown parece estar usando alternativamente una con la otra según va desarrollando su teoría. Una manera de verlo es otra vez pensando en este animal ciego que hace en un espacio cruza una frontera y como las distinciones son indistinguibles una de la otra se lo podemos pensar en que una sea más chica y esté dentro de la otra. Son dos distinciones entonces al cruzar la primera automáticamente cruza la segunda porque no hay no hay más separación entre ella y entonces es como si no hubiera cruzado entra y sale al mismo tiempo. Ok y entonces de esa manera Spencer Brown con esas bases define su aritmética donde lo que tenemos es dos valores la marca que es forma y la no marca que es no forma y dos reglas de operación que son las dos leyes la forma de la operación de juxtaposición que es poner dos marcas juntas y la ley que dice dos marcas juntas equivalen a una marca y la y la otra manera de operación que es meter una forma una marca dentro de otra marca y la ley es la ley de cancelación dos marcas equivale una marca dentro de una marca equivale a no marca y de esa manera se puede hacer se puede construir expresiones aritméticas en este caso en el caso de la dotación de Spencer Brown es esto que estaríamos del lado derecho una marca al lado de una marca dentro de una marca todo eso dentro de una marca y todo eso dentro de una marca que se puede interpretar como lo pongo del lado izquierdo en términos de cuadrados o de rectángulos dentro de rectángulos y que equivale a algo como pondríamos en el caso de la de la aritmética común pues una expresión una expresión aritmética con división multiplicación y suma por ejemplo simplemente en este caso tenemos un solo operador que es la marca que además al mismo tiempo es símbolo y que es una de las características importantes de las leyes de la fórmula y entonces podemos hacer operaciones por ejemplo en este caso es usamos la regla de la de la cancelación y entonces marca dentro de marca es igual a no marca entonces desaparece la marca adentro del lado derecho y luego tenemos marca dentro de marca al final lo que tenemos son tres marcas entonces marca dentro de marcas se elimina la marca también y entonces nos queda como resultado el valor de la expresión en este caso es marca en cambio abajo por ejemplo tenemos marca junto con marca dentro de marca las dos marcas de abajo se convierten en una sola marca y una marca dentro de una marca nos da el valor de no marca ok entonces se puede operar se puede operar digamos en el lenguaje de las leyes de la forma de una manera análoga en como se opera en la aritmética en la aritmética de los números de todos los días ok y de esa manera Spencer Brown define su aritmética y bueno antes de pasar al álgebra pues lo que define lo que el el libro buena parte del libro se dedica a probar que es consistente que que esa esa notación es consistente en el sentido de que no importa qué operación aplique o qué ley aplique o cuáles sean las maneras en las cuales yo opere por ejemplo en este caso lo que pudimos haber empezado es cancelando las dos marcas de arriba en la parte de arriba en el rejón de arriba pudimos haber cancelado los dos las dos primeras marcas y quedarnos entonces solamente con marca y marcas dentro de marca pero el resultado va a ser el mismo y parte y gran parte del trabajo en el libro es decir bueno no importa el orden en el que operemos y no importa el sentido en el que operemos porque lo que podemos hacer es hacer más compleja la expresión o reducirla y hacerla más simple no importa cuál sea el camino que sigamos al final a la hora de reducir la expresión siempre llegamos al mismo valor entonces es es puerente y bueno luego entra al álgebra de la misma manera estamos siguiendo una lógica muy parecida la conocemos en las matemáticas si tenemos aritmética podemos tener álgebra ok entonces se puede construir un álgebra donde tenemos valores posibles que es la marca y no la marca y tener simplemente letras variables que hacen referencia a cualquiera de esos dos valores ok y lo que comenta Spencer Brown y que es uno de los problemas en la lógica en la lógica proposicional en particular es que en la lógica proposicional no hay un álgebra si se acuerdan de sus clases de lógica proposicional siempre se trabajan con tablas de verdad la forma de calcular si una expresión es siempre cierta o es siempre falsa o es cierta o es falsa como por ejemplo si un argumento es correcto es incorrecto es a través de la construcción de tablas de verdad no a través de las operaciones que usualmente usamos en el álgebra donde tratamos de simplificar la expresión para encontrar un valor entonces en vez de trabajar con tablas de verdad en el caso de las leyes de la forma lo que introduce serían como las reglas iniciales en el caso de la de la del álgebra que nosotros usamos todos los días por ejemplo parte de las reglas iniciales es la regla de que a más y entre paréntesis a más b es igual a paréntesis a más b más perdón a más entre paréntesis a más c es igual a paréntesis a más b más c ok el orden no afecta y otra de las reglas iniciales es que a multiplicada por paréntesis a más b es igual a por a perdón a c es igual a a por b más a por c lo que se llama la ley que las demuestra usando la la aritmética y a partir de ahí lo que dice bueno es que yo puedo hacer operaciones de simplificación y operar el álgebra de la misma manera en que se opera el álgebra en la parte entonces introduce la regla de posición que es p dentro de la marca junto con p en la marca es igual a no marca y lo pueden ver por ejemplo si p es marca tenemos marca dentro de marca se cancela y tenemos p que es marca dentro de marca y entonces se cancela también y nos da no marca y si p es no marca entonces tenemos no marca aquí no marca en la p y nomás tenemos marca dentro de marca que también sería también sería marca dentro de marca es no marca de acuerdo con la regla de cancelación entonces esto es cierto y la regla de transposición que dice es esto que p y r dentro de la marca seguido de q y r dentro de la marca y todo eso dentro de una marca es igual a p dentro de la marca q dentro de la marca y todo eso dentro de una marca y luego seguido de r o sea r sale de la marca ok y también pueden hacer el ejercicio pero también se puede también se puede probar que en cualquiera de los dos casos sin importar cuáles son los valores que toman p y q y r esta igualdad se sostiene y de esa manera Spencer Brown puede construir su álgebra si puede operar el álgebra puede hacer operaciones en las leyes de la forma equivalentes a lo que serían las operaciones en el álgebra ok otra cosa que hace es hablar de completez en el sentido de que cualquier expresión en la aritmética se puede representar en el álgebra y de esa manera redondea el trabajo de construcción de lo que sería su el lenguaje de las leyes de la forma ok y hace algunas observaciones muy interesantes alguna una de ellas es que las matemáticas son como son construcción realmente las matemáticas formales las matemáticas abstractas al final son construcciones tomamos expresiones y operamos con expresiones construimos círculos construimos figuras y luego hacemos cálculos o demostraciones y por eso el libro comienza con dibuja una distinción empieza construyendo y está construyendo una teoría una teoría abstracta otro punto clave aquí es que lo que dice bueno siempre hemos estado suponiendo el plano como espacio de construcción toda la construcción todo lo que ha hecho Spencer Brown en las leyes de la forma hasta ahorita es sobre el plano se ha asumido que existe un plano en el cual se está construyendo las leyes de la forma y más adelante cuando introduce por ejemplo las leyes de la forma en otro contexto que es el caso de la esfera demuestra que realmente si es cierto que estamos asumiendo que estamos en el plano y algo que luego retoma Francisco Varela es el tema del espacio indicativo o sea de alguna manera en el momento en el que estamos distinguiendo en el que estamos construyendo formas hay algo en el cual hay un espacio en el cual se está construyendo y que está separado de alguna manera de quien construye siempre hay implícito en toda en toda expresión en la en la ley de la forma que existe ese espacio en el cual podemos marcar y en el cual podemos indicar y que de alguna manera está separado de quien marca y de quien indica y que introduce la noción del observador que luego Varela trabaja trabaja más ok y habla también algo sobre la distinción entre demostración y prueba en el sentido en el que en las matemáticas a veces podemos simplemente por operación siguiendo las operaciones de las matemáticas podemos llegar a una verdad pero a veces necesitamos hacer uso del juicio y en ese momento nos salimos nos salimos de las matemáticas para poder brincar y llegar a lo que queremos probar entonces esto es básicamente lo que serían las leyes de la forma tal cual y luego podemos hablar de varias interpretaciones de las leyes de la forma y una de las interpretaciones clásicas de las leyes de la forma es verlo como lógica si asociamos verdadero con la marca y falso con la no marca si asociamos la juxtaposición con un or un o y la inclusión como negación lo que tenemos es que las leyes de la forma representan digamos operan como una como una como una lógica booleana donde tenemos o algo o algo lo mismo es siempre a o a es a ok porque porque si a es verdadero verdadero o verdadero es verdadero y si a es falso falso o falso es falso entonces a o a es a y verdadero o cualquier cosa verdadero o falso es siempre verdadero tenemos las reglas las reglas de la lógica booleana representadas con las leyes de la forma no a o a siempre es verdadero entonces la negación de no a o a siempre es falso ok y a o b no a o b o b es igual que no a o b que también es una ley de la lógica entonces una una manera directa de interpretar las leyes de la forma es como un álgebra para la lógica la lógica booleana ok y se puede ver también como el álgebra de distinción o marcación o el álgebra de la forma o como Spencer Brown lo llama las leyes de la forma ok entonces pues eso sería como una breve descripción de las leyes de la forma de Spencer Brown y Spencer Brown más adelante en el hacia el final en el último de sus capítulos habla de lo que él llama reentrada o reentry y que tiene que ver precisamente con el regreso a las paradojas hasta ahorita se ha estado desarrollando toda una teoría motivada por las paradojas motivada por lo que parecían ser valores imaginarios pero pues no no hemos hablado nada de valores imaginarios todavía ok entonces esto tiene que ver con la distinción bueno vamos a comentar hasta ahorita todas nuestras expresiones han sido expresiones finitas y podemos definir por ejemplo una función que depende de A y B de esta manera y podemos calcularla si A es marca y B es marca tenemos esta expresión se cancelan las marcas dentro de marca queda una marca y una marca dentro de una marca me da la no marca y podemos calcular el caso cuando A es marca y B no es marca y el caso cuando A no es marca y B sí es marca y el caso cuando ninguno de los dos es marca y podemos calcular sus valores si siempre que tenemos dos expresiones una construida a partir de la otra mediante alguna aplicación de las reglas de las leyes de la forma y luego la reducimos a la aritmética poniendo valores a las variables siempre vamos a obtener el mismo valor todo está perfectamente bien definido es coherente y es completo ok sin embargo dice Spencer Brown ¿qué pasa cuando vamos a expresiones infinitas? se puede probar dentro de las leyes de la forma que la expresión del lado izquierdo es equivale a la expresión del lado intermedio y equivale a la expresión de la derecha y ese proceso se puede ir construyendo una y otra vez añadiendo elementos de la forma no A y B no A y B no A y B no A o B perdón no A o B negada si lo hablamos en términos de la lógica y esta operación de complejización de la expresión se puede ir siguiendo tantas veces como querramos y la igualdad quiere decir que cuando ponemos valores A y B las expresiones dan los mismos resultados pero dice Spencer Brown bueno entonces que pasa con la con la expresión con una expresión infinita si seguimos esto ad infinitum que es lo que pasa sigue siendo equivalente la una a la otra y entonces es que introduce la autorreferencia dice bueno la función F de A y B que está representada como la secuencia infinita la construcción infinita de esta forma es lo mismo que sustituir la parte infinita de este lado por F A y B y entonces tenemos la autorreferencia o si lo ponemos de forma simplificada F es igual a una expresión en la cual está incluida F de la misma manera en que teníamos X es igual a 1 más 1 entre X tenemos F dentro de la expresión que la describe de F definida en términos de ella misma de la misma manera que lo teníamos en la lógica entonces dice expresiones infinitas equivalen a introducir la autorreferencia y lo que sucede en este caso es que los valores de F cuando A y B los dos son marca o cuando uno es marca y el otro no coinciden con la expresión finita ¿de acuerdo? lo que teníamos acá era no marca marca no marca y aquí tenemos también no marca marca no marca coinciden sin embargo cuando ninguno de los dos es marca F puede tener cualquiera de los dos valores porque no marca dentro de marca perdón las dos marcas se cancelan y nos queda F entonces F puede ser cualquier cosa puede ser marca o no marca entonces esta expresión de autorreferencia con la F reentrando en la definición de F produce un caso en el cual no hay coincidencia entre la expresión finita y la expresión infinita entonces dice bueno entonces lo que llama las expresiones de orden superior que sería en este caso este tipo de expresiones no no entran no son atendidas no no corresponden con el con el álgebra y con la aritmética que había definido previamente ok entonces en su caso más simple pues lo que tenemos es algo como esto donde X es igual a X dentro de la marca que en la lógica sería equivalente decir X es igual a no X ok y en este caso dicha ecuación no tiene solución en la aritmética porque si X es marca resulta que no es marca y si la volvemos a iterar la no marca nos va a dar marca y la marca no va a dar no marca y ahí vamos a seguir de manera infinita entonces tenemos tres casos tenemos los casos donde tenemos valores tenemos los casos donde hay indeterminación como vimos previamente donde puede puede tener cualquier valor o tenemos casos donde pareciera que no puede haber ningún valor que satisfaga la ecuación ok entonces aquí es donde sería necesario introducir valores imaginarios como comenta Spencer Brown o bien introducir la dimensión tiempo y entonces X es una secuencia que itera entre marcado y no marcado y de la misma manera que teníamos antes donde teníamos que un un número podía ser pensado como la secuencia de ese mismo número mantenida o sea como el número mantenido a lo largo del tiempo o algunos números como la convergencia la iteración de valores hasta llegar a ese número en el infinito como una representación del número o bien o bien la extensión hacia los números imaginarios considerando secuencias que no convergen que se están moviendo siempre que a eso le damos el nombre de I de valor imaginario en este caso podríamos también tener algo parecido podríamos tener la marca pensada en el tiempo como marca 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 la no marca como no marca no marca no marca no marca y tener secuencias que no convergen secuencias como esta donde tenemos marca no marca marca no marca ok y uniendo las dos cosas podríamos pensar que en algunos casos secuencias que no convergen corresponden a los valores imaginarios ok y entonces bueno más adelante Varela en 1975 introduce el valor la marca que corresponde al valor imaginario y podemos verla como secuencias en el tiempo podemos ver como ya dije la no marca como una secuencia de no marcas la marca como una secuencia de marcas y el valor imaginario correspondiente a la secuencia marca no marca marca no marca marca no marca de la misma manera que en las matemáticas la i el valor imaginario corresponde a la secuencia menos uno uno menos uno uno menos uno uno menos uno ok ahora ¿cómo podemos interpretar el valor imaginario? voy a primero hacer una propuesta que es esta que pongo aquí y luego vamos a ver la propuesta de Varela una manera de interpretar el valor imaginario es que a lo que está haciendo referencia es a la frontera ok como dijimos antes la frontera no existe solamente existe el espacio marcado y el espacio no marcado y la frontera simplemente es la separación entre los dos y pareciera que el valor imaginario estuviera siendo marcando la frontera o sea y sea referencia estuviera diciendo la frontera a través de ir marcándola todo el tiempo diciendo esto está esto no está esto está esto no está ok entonces una posible interpretación del valor imaginario es como la frontera ok ahora hacia el final del libro Spencer Brown comenta que no basta con escribir una expresión es importante indicar donde se supone que se encuentra el observador en relación con la expresión y esto lo demuestra pensando en una en una en dos recortes hace un ejercicio donde los recortes no están en el plano sino están en una esfera y si los recortes están en una esfera dependiendo de donde está el observador el valor es uno u otro sin embargo cuando escribimos en el plano eso no sucede porque tendemos a ver la expresión desde fuera del paréntesis más externo como si el observador estuviera fuera del espacio observando el espacio ok entonces hay implícito en toda expresión de las leyes de la forma en toda distinción un observador que es el que está observando y es el que le da el valor a la a la a la forma ok es el que da la forma y de alguna manera y es el tema que introduce Varela más adelante esto implica una distinción adicional que no está incluida en la expresión que es la distinción entre el observador y el espacio Spencer Brown en el libro habla como parte de toda su construcción matemática que no estoy exponiendo aquí habla de la de la distinción envolvente es decir el espacio indicativo es como la hay una distinción previa en la cual se encierra la forma y eso le ayuda con las matemáticas para poder construir el lenguaje de las leyes de la forma y para poder hacer todas las pruebas que hace el hecho de que siempre se puede asumir que hay una distinción primaria implícita en la forma y que bueno en el caso de de Varela lo distingue claramente y bueno es que esa es la distinción entre el observador y el espacio que está observando ok entonces cuando Varela trabaja el tema del valor imaginario de Spencer Brown dice bueno un tercer estado de la forma distinto a los dos anteriores que surge de manera autónoma por autoindicación y le llama el estado autónomo e introduce su lógica ok una extensión de la lógica de Spencer Brown donde tenemos las leyes de Spencer Brown las dos primeras son las leyes de Spencer Brown y luego introduce las leyes del cálculo de autorreferencia donde tenemos marca más marca imaginaria es igual a marca marca imaginaria dentro de marca es marca imaginaria que es la tema central de X es igual a no X y no marca seguida de no marca perdón de marca imaginaria seguida de marca imaginaria es marca imaginaria ok y eso lo pueden ver que tiene sentido si lo vemos en términos de secuencias ok si asociamos uno a uno los elementos de una secuencia decimos bueno si asociamos marca la secuencia de marca con secuencia de marca y hacemos la operación uno por uno nos va a dar la secuencia de marca ok y si tenemos la marca o la marca imaginaria sería el equivalente a tener las dos secuencias de abajo uno operando las una con una y siempre marca y marca daría marca y marca con no marca daría marca también entonces tiene tiene lógica y coherencia digamos pensar los valores como secuencias con la con el con el cálculo con las leyes que introduce que introduce Varela en su cálculo de autorreferencia y se pueden hacer operaciones con imaginarios igual de la misma manera tenemos esta expresión del lado arriba del lado izquierdo y simplemente la vamos reduciendo eliminamos la marca dentro de la marca nos queda solamente la marca imaginaria dentro reduciendo la marca dentro de la marca y nada más nos queda el valor imaginario o bien abajo donde tenemos imaginario con marca nos da marca marca dentro de marca nos da no marca ok entonces tenemos otra vez una álgebra y una aritmética donde tenemos valores valores imaginarios y tres posibles soluciones donde la solución puede ser para cualquier expresión la marca la no marca o el valor imaginario ahora Varela va un paso más adelante y dice bueno de la misma manera en que la marca Spencer Brown funciona como valor y como operador podemos hacer lo mismo con la marca imaginaria ok entonces de la misma manera en que la marca imaginaria equivale a la expresión recurrente F es igual a F dentro de la marca o F es igual a no F si lo quieren ver así cuando tenemos un símbolo dentro de la marca imaginaria eso equivale a la expresión de reentrada a meterla es una es una expresión de reentrada de autorreferencia donde tenemos que la función es igual a la función dentro de su de su descripción ok y de esa manera se puede extender y operar digamos no solo tener la marca dentro de la o sea la marca para poder contener elementos de la de la de la aritmética y de la álgebra sino también tener el operador marca imaginaria ahora Varela comenta dice en vez de una interpretación en particular el cálculo de la forma extendido por él proporciona una descripción de la forma general de este tipo de situación y por lo tanto puede servir como paradigma para todas sus interpretaciones hay muchas formas de interpretar las leyes de la forma y en particular las leyes de la forma extendidas por Francisco Varela pero él escoge una que es la autonomía la autonomía engendra las dos etapas de la forma cuando este proceso incesante se rompe sus componentes y la interpretación que le gusta pues es precisamente la de la autorreferencia ok pensar la introducción de la autorreferencia y el tiempo como maneras de interpretar las leyes de la forma o el cálculo extendido de Francisco de Francisco Varela y George y si al tomar la autorreferencia del tiempo como nuestro cordel de Ariadna a través de un suceso una sucesión de niveles observamos desde la reunión de los constituyentes de estos niveles hasta que nuestra propia unión con el mundo y así encontramos una manera de recuperar la unidad original perdida y básicamente lo que está diciendo es que una manera de interpretar el valor imaginario es la unión del espacio marcado con el espacio no marcado la marca habla del espacio marcado la no marca habla del espacio no marcado el valor imaginario habla de la unión del espacio marcado y el espacio no marcado que para mí coincide con observar el valor imaginario como frontera porque la frontera nos habla precisamente de los dos del espacio marcado y del espacio y del espacio no marcado ok y bueno pues básicamente esto sería todo cierro con con una frase de Spencer Brown que dice bueno para experimentar el mundo con claridad debemos abandonar la existencia a la verdad la verdad a la indicación la indicación a la forma y la forma al vacío ok hablando hablando de un proceso de abstracción en el cual acabamos en el vacío bueno las referencias y eso sería todo Rafael realmente extraordinaria tu exposición es así magnífica una exposición brillantemente planteada bueno pues esperamos sus comentarios o preguntas después de la interesante exposición del estimado doctor Rafael Morales Gamboa con el tema las leyes de la forma George Spencer Brown dudas preguntas comentarios vamos a sus órdenes excelente voy a decir que me sorprendió desde el principio una de las primeras diapositivas que presentaste que hace esto en la álgebra clásica el hecho de que x se define en términos de ella misma y que da pie a la idea de autorreferencialidad autológica y sobre la que buena parte fundamenta Spencer Brown toda su teoría es decir este principio digamos de la sociedad de poderse observar a sí misma y desde sí misma con todas las paradojas que contiene y este instrumento de leyes de forma que utiliza Luhmann ¿cómo ¿cómo ves este complemento? ¿cómo ves esta especie digamos de manejo de paradojas que uno lo observa en Luhmann constantemente con un instrumento con una teoría como leyes de forma? Sí bueno Spencer Brown comenta en el libro en algún momento que que las leyes de la forma necesariamente hacen referencia a ellas mismas el hecho de que haya un espacio indicativo sugiere digamos que hay una forma hay una forma primaria hay una distinción y entonces todas todas las leyes de la forma están metidas dentro de esa distinción entonces hay no no puede haber leyes de la forma que no sea que las leyes de la forma son naturalmente autorreferenciables las leyes de la forma hablan hablan de las leyes de la forma y en ese sentido bueno como comentaba también la decisión de prohibir las las paradojas para para Spencer Brown fue como como algo que no podía hacer y además las limitaciones que eso introduce posteriormente las matemáticas le sugieren fuertemente pues que que la autorreferencia no debiera ser prohibida es natural de alguna manera y y bueno en el caso de la me parece a mí que no soy nadie para juzgarlo pero me parece que Luhmann lo toma muy bien lo toma muy bien cuando dice bueno es que no podemos hablar de la sociedad sin ser parte de la sociedad y entonces me parece que la interpretación la toma la toma muy bien y bueno al menos lo que yo alcanzaba a leer de Luhmann que no es mucho es 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 que toma mucho de Spencer Brown precisamente esa esa condición necesaria de la autorreferencia Luhmann se la lleva a la teoría de sistemas los sistemas necesariamente hablan de sistemas porque el que observa tiene que ser un sistema entonces en ese en ese sentido hay una conexión muy fuerte entre entre Luhmann y Spencer Brown Milton nuestro estimado colega Milton Aragón de Brasil que por cierto ayer estuvo en la reunión muy activo en la reunión de la red latinoamericana de sistemas y complejidad de sistemas sociales y complejidad dice excelente charla deja mucha claridad para entender operaciones como la observación muchas gracias gracias Andrés Ahmed Cáceres de Chile dice muchas gracias al profesor Rafael pero también al profesor Cedano por la aporte de organizar estos eventos un recuerdo para Francisco Varela y sus sugerencias que aún percibo saludos desde Chile gracias es muy interesante porque en realidad Spencer Brown se queda en cuanto a su construcción se queda en en esa distinción entre las expresiones finitas y las expresiones infinitas entonces introduce la reentrada pero se queda ahí realmente el el libro no va más allá en los comentarios si si discute y da las ideas y y y yo creo que Francisco Varela retoma eso y lo y lo y lo formaliza es lo que hace es decir bueno vamos vamos formalizando de la misma manera en que lo hiciste con la forma y con la distinción vamos a a formalizar lo que sigue y vamos a ponerle nombre y le vamos a poner el nombre en este caso del valor imaginario que para que Varela interpreta como la autoobservación o como la unión entre el observador y el y el espacio entonces y realmente mucho de lo que lo que yo he visto después en el todo lo el 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 simbolismo de la autorreferencia y las interpretaciones de de esta de la de la reentrada y de la autorreferencia y las ideas de la forma vienen más del texto de Francisco Varela que del texto original de de Spencer Brown Rafael Eder Domínguez dice felicidades por su exposición en qué similitudes podría señalar entre la lógica de Spencer Brown y la lógica dialéctica en el sentido del tratamiento que ambas dan al tiempo a difícil para mí yo soy matemático entonces la lógica dialéctica no es mi no es mi área definitivamente entonces realmente no tendría mucho que que decir al respecto tenemos bueno valdría la pena presumir una cosa muy importante tenemos dos conferencias de Morales Gamboa sobre el Zettelkasten una con este nuestro muy estimado Dominique Hoffman de la Universidad de Bielefeld y una que se avienta es directamente Rafael sobre el Zettelkasten y cómo manejar este sistema bueno pues evidentemente lo de la dialéctica me parece que es muy interesante habría que reflexionarlo si es una pregunta gracias Eder si bueno en el caso de en el caso de Spencer Brown el tiempo es el equivalente a lo que en las matemáticas es salir de la recta y subir al espacio la dimensión adicional que al mismo tiempo en el caso de las matemáticas también la forma de secuencia equivale también a salir hacia el tiempo simplemente en el caso de las matemáticas otra manera de interpretar esa dimensión tiempo es poniendo el plano entonces se extiende la recta hacia el plano y se puede ver que el plano en este caso representa el tiempo en el caso de la de la lógica de las leyes de la forma pues no hay hay un espacio simplemente y de hecho como dice Spencer Brown usamos el espacio plano porque es nuestro espacio natural de operación pero pero el espacio puede ser cualquier cosa no de hecho en el caso de 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 Luhmann el el espacio por ejemplo puede ser el lenguaje él habla el espacio es el lenguaje o el lenguaje o el espacio son todas las posibles acciones que la persona que recibe el mensaje puede hacer entonces yo recibo el mensaje y mi espacio de acciones es todo mi espacio y todo todo mi espacio puedo hacer cualquier cosa en base al mensaje que recibo pero yo distingo el sentido o sea distingo dentro de todas esas acciones las acciones que yo voy a realizar que yo puedo que me que corresponde realizar en consecuencia al mensaje entonces en este caso el espacio no es este espacio matemático físico sino es bueno en este caso es el espacio de las posibles acciones y es y es algo muy interesante ¿no? porque el concepto de espacio se generaliza y realmente las interpretaciones son muchas y yo creo que tiene que ver con esta idea que tiene Spencer Brown en el sentido de las implicaciones fundamentales porque hay este mismo fenómeno básico de la distinción se repite una y otra vez en diferentes espacios de diferentes formas y Luhmann lo toma por ejemplo cuando habla de a mí me gustó muchísimo cuando habló del símbolo dice bueno es que el símbolo hay hay alguien que asocia el símbolo con lo que simboliza ¿no? con el referente lo que es lo que representa el símbolo pero otra manera de ver el símbolo es como una distinción la distinción entre el observador y lo observado y el símbolo entra como como distinción y entonces otra vez ¿no? o sea ese mismo fenómeno de la distinción se puede observar más allá de pareciera ser como como comenta Spencer Brown pues unas leyes de la forma subyacentes a una gran cantidad de fenómenos y eso es muy muy interesante oye Rafael fíjate que una de las conferencias que dio Philip Alma la semana pasada una extraordinaria conferencia citó a un autor Rachel que trabaja un texto sobre la venida nueva de las formas y hay precisamente perdón y viene precisamente una imagen que me gustaría mostrarte la voy a compartir ¿me permites? Sí, claro ¿te alcanzas a ver? Sí es esta ¿cómo se leería? ¿cómo se podría leer esta imagen en términos de la teoría de Spencer Brown? ¿qué te parece? ¿qué te parece el uso de este manejo hablando de la economía de los cambios en la economía y bueno pues la escasez dinero mercado sociedad precios retorno de inversiones crecimiento ¿qué te parece esta fórmula para trabajar la forma? Está muy interesante o sea desde desde una perspectiva formal sería básicamente la economía reentrando en su propia definición y entonces tendrías una una traducción sería por ejemplo economía es igual a economía o sea siguiendo un poco la notación que yo comentaba un símbolo metido dentro de la marca imaginaria equivale a decir que la secuencia donde tienes el valor igual al valor dentro de la marca junto con el otro entonces esto equivalería a tener economía es igual a economía seguido de la escasez dentro de la marca seguido dentro de moneda y eso todo metido en una sola marca y estaría la economía reentrando por lo menos tres veces dentro de la expresión ahora qué es lo que quiere decir eso está bueno el texto trae toda una explicación verdad por supuesto ajá porque o sea interpretado un poco como lógica sería la no escasez o o o la o la existencia de dinero o sea si lo queremos ver al primer nivel sería la economía es como la no escasez o la abundancia de dinero podríamos decir y sería la negación de eso pero al meter la economía ahí supongo que eso lo que quiere decir es que esa condición produce un valor para la economía y la economía reentra en el tiempo y entonces vuelves a tener la economía totalmente todo el tiempo producida como una relación entre las entre la escasez y el dinero pero al mismo tiempo eso metido dentro del mercado o sea tienes un proceso de la economía como producto de escasez y dinero pero eso metido dentro del mercado que te da un segundo nivel de la economía donde la economía está dentro del mercado y el mercado interactúa con la economía y produce nuevos valores y eso al mismo tiempo está dentro de la sociedad o sea como si la economía estuviera operando de manera iterativa a esos tres niveles a nivel de su relación con la economía con la escasez y el dinero y a su vez en su relación con el mercado y a su vez en su relación con la sociedad ¿Y sus reingresos tienen que ver con precios retorno y crecimiento? Supondría ahí si habría que ver digo ajá o sea de alguna manera lo que estaría diciendo es que lo que está afectando aquí en el primer nivel son los precios esta iteración entre la economía y la escasez y el dinero el efecto está en los precios y en un segundo nivel la iteración entre la economía y el mercado lo que produce son las ganancias y en la tercera iteración cuando la economía interactúa con la sociedad lo que produce es es crecimiento ¿Sí? Eso está muy interesante porque al final habla coincide con lo que decía Francisco Varela o sea las interpretaciones pueden ser múltiples porque es un fenómeno otra vez que se repite una y otra vez en diferentes contextos ¿no? donde hay donde hay autorreferencia y en particular donde hay tiempo ¿no? lo que diría retomando el comentario previo bien oye pues muchas muchas gracias déjame ver si hay alguna otra pregunta creo que tenemos otra pregunta vamos es un tema que no es sencillo es bastante complejo creo que hay que verlo varias veces sí yo creo que tiene que ver mucho con el objetivo del libro George Spencer Brown está tratando de ofrecer una teoría que pudiera ser fundamental para construir las matemáticas de hecho en una de las nuevas ediciones en la edición reciente del libro de George Spencer Brown incluye una prueba de un teorema fundamental en matemáticas muy difícil se tardó mucho tiempo en poderlo demostrar y que surge naturalmente de las leyes de la forma entonces consecuentemente el lenguaje de Spencer Brown es un lenguaje muy seco muy formal porque lo que está tratando de hacer es construir su teoría desde cero entonces no puede hay lenguaje que no puede usar mientras no lo ha construido y entonces eso hace que el libro sea muy muy terso muy muy sintético muy difícil de leer y bueno por eso también introduce las notas yo creo para tratar de explicar lo que está haciendo y ofrecer las interpretaciones de un texto que es fundamentalmente matemático y yo creo que eso hace que en particular sea muy difícil de leer en particular cuando venimos por ejemplo digo yo mi formación es matemáticas entonces me encuentro con la teoría de Luhmann y digo bueno esta teoría casi es matemáticas y se basa en Spencer Brown entonces me voy a Spencer Brown y digo ah bueno esto se parece mucho a lo que yo conozco pero si vienes de otra área si vienes del área de ciencias sociales por ejemplo te encuentras con la teoría de Luhmann de por sí la teoría de Luhmann en sí ya es difícil y en sí es difícil porque parte de nociones básicas que cuesta trabajo acceder de entrada que es la noción de distinción mentalmente entonces dices bueno entonces me voy a Spencer Brown para tratar de entender la teoría y pues te encuentras con ese libro y dices no pues quien sabe que es lo que quiere decir pues parte de la idea de la presentación es tratar de explicar un poco con otras palabras pero pues también no sé que tan bien lo haya logrado bueno pues con las muy interesantes observaciones para observarnos para observar que has expuesto el Seminario Internacional de Sistemas Sociales Redes y Complicidad el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara tu casa agradecen a nuestro muy estimado doctor Rafael Morales Gamboa su extraordinaria y valiosísima participación gracias a ti gracias a todos por asistir 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 y en la Universidad de Guadalajara